D.D.D.J. Bachatero Que belleza, le doy una mordidita Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate 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 Tú les cucas Hablando planchado Tú les cucas Hablando planchado Tú les cucas ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! También me dice que Ponen la cama a la papilla Siempre Pállate por la nube Este es el ritmo del diccio Pállate por la nube 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 Lule cuca Lule cuca Pállate por la nube Pállate por la nube Pállate por la nube ¡Suscríbete al canal!